Carlos Irriarte Mercado, quien es un destacado militante PRIista, también exfuncionario, ahorita secretario de organización del PRI mexiquense. ¿Qué significa tener este candidato? La verdad es que hoy vimos a un candidato con una propuesta muy seria, responsable, comprometida y sobre todo muy clara respecto a las principales necesidades de la sociedad. Esta propuesta abarca todos los sectores y segmentos de nuestra sociedad y refrenda algo que nosotros, PRIistas, nos hemos venido impulsando. Que se signen los compromisos para que estos, a su vez, sean cumplidos. Y que hoy, con la propuesta de más de 6 mil compromisos, refrenda y reitera la vocación que tenemos los dirigentes de que nuestra tarea más importante es crear mejores condiciones de vida para nuestros amigos. Nos llama de atención el renglón de la seguridad pública. Tú estuviste a cargo, precisamente, de la seguridad pública. ¿Es un reto grande tener una coordinación metropolitana? No dar duda, la seguridad es un reto grande, combatir la pobreza es un reto grande, generar infraestructuras es un reto grande. Por eso hoy lo bien dice, con el Estado de México, hay que pensar en grande. ¿Algo que agradezca a estos micrófonos de la gran cadena de raza? Claro, yo no lo conozco, comprometido como él, seguramente iremos a la victoria. Dale, reporte, dale.